¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer tres salsas para las taquizas, una más sabrosa que la otra y todas con aguacate, que es algo que nos encanta a los mexicanos. ¿Se acuerdan cuando en la escuela nos enseñaron que el orden de los factores no altera el producto? En las recetas de salsas de hoy no es el orden de los factores, sino la manera de preparar los mismos ingredientes y obtener salsas con texturas y sabores muy diferentes. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Para estas tres salsas vamos a usar básicamente los mismos ingredientes, tomates verdes, chile serrano, cebolla, ajos, cilantro, sal y por supuesto aguacates. Las cantidades a usar se las doy en cada salsa. Empezamos con una salsa que siempre me saca de apuros aquí en casa. Fácil, rápida y con un sabor que para que les cuento. Para esta salsa vamos a usar tanto los tomates verdes como los chile serrano en crudo y cortados en trozos. A mí me gusta usar el procesador de alimentos, pero la pueden hacer perfectamente bien en su licuadora. Agregamos un manojito de cilantro y sal. Una vez que quedaron totalmente molidos nuestros ingredientes, añadimos el aguacate. Yo uso uno grande o dos chicos. Y eso es todo. ¿Vieron qué fácil? Y gracias al tomate verde, esta salsa se mantiene en el refrigerador sin cambiar de color de dos a tres días. Seguimos con una de mis salsas favoritas para antojitos y para ahogar taquitos dorados y flautas. Para esta salsa vamos a cocer tanto los chiles como los tomates verdes. Añadimos primero los chiles porque tardan más en cocerse que los tomates. Cinco minutos después agregamos los tomates verdes junto con un trocito de cebolla y dos dientes de ajo. Y una vez que cambian de color los tomates verdes a un tono medio amarillo, apagamos la lumbre y dejamos que se terminen de cocer en el propio calorcito del agua. Una vez que los tomates verdes se enfriaron, los agregamos al vaso de la licuadora con todo y los ajos, cebolla y chiles que cocimos y cortados en trozos. Añadimos sal, un manojito de cilantro y un poco de agua si desean su salsa tantito más líquida. Una vez que quedaron los ingredientes licuados, incorporamos la pulpa de un aguacate grande o de dos pequeños y licuamos también. Hasta que queda lista nuestra salsa. Y ya nada más la servimos, la pura sabrosura. Y para cerrar con broche de oro, ¿se acuerdan de la salsa de los tacos de barbacoa de res de la semana pasada? Pues ahí les va. Para esta salsa me gusta combinar chiles serranos cocidos y crudos. En agua caliente agregamos los chiles porque tardan más tiempo en cocerse que los tomates verdes. Cinco minutos después incorporamos los tomates, los ajos y la cebolla. Una vez que los tomates cambian de color, apagamos la lumbre y los dejamos que se terminen de cocinar con el calor del agua. Y finalmente los retiramos a enfriar. En el vaso de la licuadora agregamos los chiles serrano cocidos y de uno a dos chiles serrano crudos, ambos cortados en trozos. La cebolla y los ajos que cocimos, una parte de los tomates verdes, un poco de agua y licuamos. Una vez que todo quedó bien licuado, incorporamos el resto de los tomates verdes, un manojito chico de cilantro para dar color, sal y volvemos a licuar. Servimos nuestra salsa y la terminamos con cebolla finamente picada, cilantro picado y trocitos de aguacate. Y eso es todo, ¿a poco no se antoja? Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y se van a lucir con estas salsas el Día del Grito. ¿Qué tanto le echas a tu taco? Voy a hacer uno con arroz, frijolitos, una rebanada de queso y una cucharada de cada una de las salsas y cada una para que las otras no se han achicopado. ¡Qué barbaridad! ¡Muy así! ¡Provechito! Igualmente, muchas gracias. Oye, no estás comiendo chicharrón, ¿verdad? Es que creo que se lo acabó y ya no le compré más. ¡Buen provecho! Es verdad. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Nos vemos en la próxima. ¡Tienes bigotes de salsa! ¡Gracias! ¡Vale la pena! ¡Hasta la camisa comió salsa! ¡Sal. ¡ Secretary explained to Ms. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Noasma! ¡Scríbete! Gracias por ver el video.